El albendrón en la habana tiene hueco loco a la gente Pero si lo combina con la cocina sabe diferente Corremos, no respondemos, aquí se forma el enredo La gente del albendrón, aquí se forma el rumbo Corremos, nos respondemos Ay, qué locura con esa almendron, caballero Pues sí, como le decía, caballero Ser gay se nos fue Ser gay se nos fue increíblemente El tipo se nos fue a hacer un curso de capacitación A ver los volcanes Vale, que volcanes, que Oye, todo el mundo está con los volcanes, los volcanes El río San Juan, ese ¿Cuál es el río que va para allá? El de México El Bravo, ese mismo El tipo fue, compadre, a un curso de capacitación Por la almendron Ah, bueno, pero fue por fin un curso de capacitación Sí, sí, economía Economía sale a España Está en España En España hay un curso Va a ser el curso, está en España En España hay un curso Ya el tipo con los volcanes Bueno, en fin, como le decía, caballero Será fuerza el gay Se nos queda a partir de ahora Nuestro querido compañero, Armando Va a ser el nuevo económico de la almendron Un aplauso, un aplauso Muchas gracias Un devorado Un devorado Ya, 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 se lo devoró Se lo agradece, gracias Se lo agradece 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 Así que a partir de ahora Será Armando Quien se ocupe de todos estos neceseres Sí, está Eh, meme Eh ¿Cómo la meme? ¿Estás haciendo meme? Acabo de nombrarte El económico de la almendron Que está haciendo meme No, no, me siento muy honrado pero que no se dice en ese cere, se dice menestere, Rodo. ¿Se dice menestere? ¿Eso no es de los monjes seres? ¿No es de los monjes moraterios? ¿Qué es el Chalín? ¿Te acuerdas? Ah, ya decía, yo para los chinos. Mala competencia para nosotros, no para el arroz frito, cosa de esa, baratica, chicharrita, no sé qué. Oiga, ahora como les decía, dos cosas importantes. La Jeva viene para acá a Ricky hoy. Mi esposa viene para acá hoy. Y está berriadísima conmigo, bro. Berriadísima. Quiero reconciliarme con ella. Lo que pida, lo que pida, se lo dan. No se preocupe, Robardo, que su esposa va a estar aquí como si fuera la primera onda. Aparte del tiro, usted se va a reconciliar con ella. No se preocupe, después de esto, la segunda luna es miel. Me gusta la palabra reconciliar con ella. Me gusta, aparte, ahora, yo no voy a ser suave. Yo creo que ahí es nacional, el nacional. Está en MN. Es una orden. Me gusta jugar. Armando, estoy para ti, hermano, mi hijo. Debo dos meses de electricidad. Cosas que han pasado a hacer. Y ando corto de efectivo en la cama. Con la luz de la luz, lo coges y muela con el tipo. No, 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 copiado, copiado. Tú necesitas que yo lo entretenga de lo que aparece el dinero. Exacto. Eso es una cosa muy importante. Muy importante. Que atiendan esto, que es muy importante. El tipo es intransigente. ¿Intransigente? ¿Intransigente? ¿Hacere que no trance con nadie? ¿Intransigente? Eso es intransigente, Robo. Eso es intransigente. ¿Un tipo intransable? Intransable, intransable, hacer. Intransable, intransigente. Misma palabra. Oiga, dos cosas importantes. La reba y la luz. ¿Está bien? Lo quiero ver, Robo. Voy para la oficina de Paneraja. Quiero, ustedes no se preocupen. Ustedes tienen las pernas cubridas. Buenas noches. No se preocupen, no se preocupen. Todos aquí está bien. Todos aquí está bien. Relájese, relájese. ¿Entransigente? ¿Qué es intransable? ¿De verdad que en España hay bucanes? Bueno, no sé, no sé. Puede ser que hay bucanes. ¿Te acuerdas cuando el león me lombra tierra? Sí. Sí, 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 sí. No, no, no. Llega el águila real. Rodo. Dime. Por aquí pasó el coqui buscándolo. ¿El coqui? ¿Quién es el coqui? Rodobardo, el que está aquí le da en casa del Juanito. Es que el Juanito tiene la mamá enferma, entonces le alquilo al apartamento el coqui. Ah, ¿verdad que sí? El loco me lo dijo. Iba a creer un tipo de arriba. ¿Verdad que sí? ¿Qué pasó? Bueno, si vuelve a venir, ¿qué le digo? Ese hombre está molestísimo porque dice que no tiene agua en el apartamento por culpa de nosotros. Yo no estoy para eso. Él tiene tremenda guapería. Mira, si viene de nuevo, lo mandas para el salón y que hable con Ricky. Yo estoy complicado con las cajas de pollo hoy. Fula ya. Bueno, ¿cómo usted diga? ¿Y su esposa por fin viene hoy? No me hable eso. Viene para acá. Viene para acá, hacerme la visita ahora. Va a esperar una amiga. Vága los terceros después y buscar un televisor. ¿Y qué fue lo que pasó? Que estaba molestísimo con usted, Dios mío. ¡Podería! Esposa de mujer. La semana pasada esa mujer llega y me dice fiesta de disfraz. ¡Roberto! Te va a vestir acá y me dice, ¿qué te parece mi disfraz? Y yo le digo, mi amor, me encanta tu disfraz de vaca. Y dice, me diga, ¡de vaca! ¡De vaca! ¡Roberto! Estoy vestida de las matadas. ¡De las matadas! ¿Cómo se puso? No, no. Yo me imagino cómo se puso. Sin palabras. Dios mío, no. Oye, si viene el loco, el coqui es para el salón, que estoy arregado con las caras de puro. Como usted diga, como usted diga. No, 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 compañero. Yo no me puedo quedar aquí hasta que llegue Rodovaldo. Este no es el único lugar al que yo voy a cobrar electricidad. Son miles de clientes. No, no, no. Y miles de kilowat. ¿Qué usted dijo? No, 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 lo que le decía al señor Cuarado, que el kiloeuta está, vaya, baratísimo. Haciéndole competencia a leo. Eso, graciosito. No le veo las gracias por ninguna parte. Déjeme explicarle una cosa. Yo estoy aquí haciéndole un favor a Rodovaldo. porque yo entiendo que la situación está verdaderamente está complicada y ustedes casi nunca se atrasan en el pago de la electricidad ¿no es cierto? es verdad pero para hacer una pregunta compañero cuadrado por fin el problema de la pago por fin ¿se resuelve o no se resuelve? no, no, si es verdad compañero cuadrado que la empresa eléctrica va a regalar un carro a cada hunduro frío en Cuba para hablar hay que hablar con fundamento compañero no se puede ir por el mundo así hablando no, no, no déjemele porque esto es lo oficial un momentico por favor no, este es el poema caramba que hágalo me entro aquí está aquí está calumnias efectivamente calumnias nuestro servicio se restablece y mejora paulatinamente eso está clarísimo además se está viendo diariamente además estamos trabajando en la reparación y modernización de toda la infraestructura de nuestras redes ¿qué les parece? he dicho además yo no entiendo de qué ustedes se están quejando chicos el municipio de Centro Habana es de los menos afectados con los apagones y todos los demás servicios están estables ¿qué tú dices? no, no, no espérate un momento ahí cuadro eso no se pasa cuadro no cuadrado bueno cuadrado eso mismo déjeme decirle una cosa que desde que el mundo es mundo el apagón es apagón y desde que el apagón es apagón yo soy Armando y como no tengo Armando tengo luz de vez en cuando yo sí soy de Centro Habana de aquí mismo se critica se critica de aquí el armandrón y en mi casa se va la corriente y cuando llega el agua se va la conexión pues entonces vuelve la conexión y vuelve la corriente y cuando vuelve la corriente ¿qué hace uno? claro, inteligente afil pone el televisor ¿qué es lo que hay? el noticiero me van a golpe el loco chico de todo lo que usted dijo yo entendí un tercio pero le voy a aclarar mi trabajo es cobrar la electricidad y que no se la roben ¿eh? porque por ahí andan estos salvos ustedes con los... señores Ricky yo estaba pensando y si mejor le hacemos un regalito no, 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 no regalito regalito ¿cómo que regalito? de que usted habla y usted piensa que esto aquí es un cumpleaños la fiesta es fiesta de curso no, no yo estoy hablando del regalito ese o mejor dicho el soborno que yo no voy a entrar en eso no entro no sé si a usted le queda claro eso a ver yo voy a ir ahí a al otro local a cobrar la electricidad a ver si yo me relajo porque cuando yo venga yo quiero aquí arriba el pago de este mes y de los dos meses que me den porque si no esto yo lo voy a elevar ¿quiero claro? y yo vengo rápido sí, claro no se preocupe que eso está cuadrado pero, pero, pero mira, mira tú viste lo que mira ¿cómo tú vas a sobornar a cuadrado? si tú sabes bien que robollos no creen no, no entienden esas cosas y cuadrado mucho menos Ricky pero si yo no estaba tratando de sobornar a nadie yo te estaba hablando del cumpleaños de mi hijada que yo le fui a comprar un cake y tú fuiste delidad a comprar un regalito mejor o tú no te acuerdas sí, sí, sí verdad, verdad, verdad que oye, discúlpame otra hija verdad que sí ay, con permiso sí, 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 sí discúlpame indire esa mujer con esa pila de ropa que es aquí esa es Marieta la mujer te robando así así que el cabrón de la luz se fue por esto de aquí que las varillas le impactó el seducion no, y dice que regresa enseguida porque él entendió que nosotros lo queríamos sobornar ¿sobornar a quién? no, eso no sucedió en el almendrón este es el negocio más honesto que puede encontrarse en toda Habana por cierto, Rodo entrando para su oficina me encontró con el hombre que nos vende la carne puerco ¿se puso de acuerdo con él por fin? no, muchacha la carne puerco, ¿tú sabes cómo está? a 300 pesos la libra ¿cómo? y sigue subiendo Dios mío, Rodo Varte pero eso está muy caro pero tú no pudiste llegar a un acuerdo con ese hombre nosotros necesitamos carne puerco para el almendrón para algunos platos del menú no, yo sé, yo sé a ver está a 300 pesos la carne limpia yo cogí y le dije a mi hermano mira, a ver y si me la ensucias un poco me la puedes dar a 250 ¿sabes? vaya, le lloré un poquito sí, amor, dime ¿cuál es más tarde que yo para el cumpleaños de mi hija? como habíamos quedado ¿verdad que sí? es temprano, es temprano, ¿no? sí, Rodo el cumpleaños se va a hacer temprano porque la mamá de mi hija está embarazada y traje limagua y son dos niñas una mujer embarazada con dos niñas eso es lo máximo lo máximo ay, Rodo qué lindo qué lindo que una mujer embarazada con dos niñas le parezca lo máximo oye, eso es lo máximo una mujer embarazada con dos niñas eso es un equipo de limpieza completo permiso aquí tiene bistec, cazuela, almendrón que lo disfrute permiso mira mi amor, llévate esto buenas tardes buenas tardes ¿puedo un sit-down? mi nombre es Armando y soy el nuevo jefe económico de aquí, del almendrón tengo entendido que usted es la jefe digo, la mujer de Rodo Baldo y por eso ahora mismo está ocupando un botacón VIP ¿en qué podemos servirle? sí, ya me enteré que Serguéi se fue jefe general no, él también llevaba la parte económica de un negocio de la tía mía un negocio de pan sí lo vamos a extrañar sí, sí, vamos a extrañar más el pan pero, bueno si usted quiere yo también puedo llevarle la parte económica de lo que es el negocio de su tía ¿de verdad? claro que sí ¿cuál es su teléfono? un iPhone iPhone ¿y cuál es el número? el 8 ¿no? ¿no me preguntó eso? sí, sí, sí mire mire, económico yo sé que esto que yo le voy a pedir a usted es algo que como que no es muy normal ¿no? pero yo estoy segura de que Rodo Rodo Baldo me va a entender yo no claro que sí claro que sí para eso estamos aquí tenemos órdenes estrictas de servirla en todo lo que usted pide entonces yo necesito una tendedera para colgar toda esta ropa por aquí por el salón para que se seque la ropa es de mi mamá o sea la suegra de Rodo Baldo bueno yo necesito que se seque para cuando salga de aquí llevársela para la casa ¿usted quiere poner una tendedera aquí en el salón del almendrón? ¿algún problema? no, no, no ninguno, ninguno ninguno estamos aquí para para servirla ¿no? con su permiso yo necesito ir a ver a Ricky para que esté al tanto y le consiga la tendedera que usted tanto desea mientras tanto vaya disfrutando de su bistec a la saladora y encima Armando Armando ¿qué te pasa? porque te veo taciturno porque fue lo que te dijo la mujer de Rodo Baldo si tú estás así me pidió una soga yo sabía son muchos años esa mujer pobrecita como ha aguantado esa mujer todavía yo me quedo Lelo todavía como esa mujer todavía no ha en estos tiempos no ha tentado contra su vida ¿qué Oscar tiene que Oscar dice Ricky? no me pidió una soga porque dice que quiere poner una tendedera aquí en el salón de los Mendrón eso seguro que es una venganza que quiere hacerle a Rodo Baldo bueno pero Rodo Baldo es el jefe de nosotros ¿qué hacemos? no, no, no espérate un momento tú síguela 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 y no puedo permitir que esa mujer ponga una tendedera eso es anti gastronómico eso es anti gastronómico es mucha venganza que quiere hacerle a Rodo Baldo eso no lo puedo permitir tú espérame aquí quédate aquí y sigue en la corriente que voy a hablar con Rodo para explicarle esto porque es que es que no puede ser no puede ser aquí va, quédate no, 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 sigue sigue, sigue sigue, yo controlo una soga una tendedera Rodo Baldo buenas tardes disculpa que lo interrumpa oígame que su esposa quería más una tendedera ahí en el salón de las Mendrón dígame ¿qué hago? que mi esposa quería más una tendedera en el salón de las Mendrón así mismo eso es venganza eso es venganza de ella hermano venganza de ella mira ya no le basta de hacer con haber empezado a roncar no, no, pero discúlpame discúlpame especialmente su vida privada acompañado Rodo Baldo pero si su esposa ronca es porque tiene algún problema respiratorio usted no tiene ese putamor no tiene nada para quitarle la enfermedad esa ¿qué tú dices? problema respiratorio mira, bro la mujer que ronca lo hace para seguir jodiendo al marido cuando está dormida ¿te crees? olvídate de eso, bro bueno, entonces ¿qué hacemos entonces con la soga? ¿qué hago? entonces, ¿qué quiere hacer? un pedazo soga bueno, busquemos un pedazo soga un cable, lo que sea para que tiendan en el salón a hacer mejor perloco mejor perloco a hacer mantente por ahí, rico mantente por ahí ah, bueno, está bien entonces, bueno yo voy a estar por aquí en zona, por aquí ¿ok? voy a estirar voy a estirar como si le ponga guayabero aquí a mí me gusta qué tienda, Marieta pero ¿no le parece que es una exageración? mire, si esa ropa no sale se quita de aquí hoy yo le voy a decir a usted qué cosa es una exageración ¿dónde está? dime, ¿dónde está el loco? ¿se rompió loco? él no sabe que si me empato con él oye, si me empato con él va a saber dónde el pupi va a tocar hoy es... bajito bajito que esto es un lugar decente oh, sí que decente y que bajito bajito me pongo yo cuando me amenazan con que me vas a poner una multa disculpe ¿y usted quién es? ¿qué hace entrando aquí a este lugar con esa gritería, sí? usted no sabe que este es un lugar un negocio decente de familia y que aquí lo más importante es la calidad y la tranquilidad ¡Eso! ¡Correcto! ajá esa es la talla eso es usted mismo le acaba de decir claro recuerde que eso es lo que usted dijo aquí lo principal es la tranquilidad del cliente del ser humano porque este es un lugar para eso ¿qué usted me quiere decir con eso? hace un minuto usted quería poner una tendedera aquí en medio del salón Marieta bueno esa es otra cosa pero es una discusión porque usted yo no vengo aquí a discutir con usted a mí no me interesa si en este salón tan decente quieren poner una tendedera o un arbolito de navidad yo estoy buscando al inspector de la corriente que dice él que me va a poner una multa a mí que me haga lo mismo un velorio con cumpleaños ayer mismo me pasé toda la mañana en una estación de policía en una estación de policía ¿por qué? oh parte jevita bajada por mí sí él le da eso de la casa sí 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 por eso tú hubiera buscado un patrullero yo jevita y cuál era el problema al seren que la que estaba ganando era la más fuera ahhh 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 dale dale por la parte sí ven así bueno ya compadre ya mira primero lo segundo ¿cómo que primero lo segundo? claro lo segundo es que no tengo agua en la casa bueno si no tienes agua en la casa tiene que ser lo primero no lo primero es lo del inspector y la dichosa multa que me quiere poner bueno si tienes problemas con un inspector que te quiere poner una puta tiene que ser lo segundo ¿el qué? ¿el qué? yo no sé yo no sé que tú quedes ¿el qué? ¿el qué? ¿el qué? yo estaba hablando algo de los puntos y el primero y el segundo o el segundo el primero después ¿no? ¿el punto? no y el segundo y el primero ¿el punto? no 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 mira me lo acordaste los puntos es otra cosa el otro día en la cola del pollo una bronca tremendo lío en la cola del pollo ay vieja ¿los evitas también? no viejo dos mulles de pollo y no pude empatarme con ninguno de los dos estuve más seis horas esperando la cola y cuando era el se acabó el pollo no pero bueno alcancé este gente alcancé este gente hace una semana no como caballero pero mira estoy limpiecito limpiecito mi moglo unos diez olvídate eso y entonces ese sería el tercer punto el la cola del pollo que por cierto ¿dónde fue? no ¿de a qué punto me estás hablando? no pero está limpiecito está limpiecito ¿de qué cola del pollo? a ver el tres no dale limpiecito ven acá Adriana y por fin buscaste la soga compadre Robardo me dijo que sigue una soga para su mujer ¿sabes lo que pasó a él? si estás pensando que es por calcio convídate eso no es por eso ven acá chivo y por fin te reconciliaste por fin con Jumisilei por fin le pediste disculpa intenté hablar con ella compadre pero había una voz que no me dejaba bueno ¿y qué decía la voz? su saldo no es suficiente por favor recáldeme ¡ay tú! ¡tiene que parar! ¡tiene que parar! ¡vamos calazo! ¡vamos calazo! bendito bonito vaya por favor ustedes cuídanme lo que esto tiene un valor preciado pone ahí ¡ah no! esto no es tuyo esto es para ti ¿qué le habrá hecho el jefe a esa mujer que mira la crisis que está fumando aquí hoy? tremenda candela tremenda candela por eso yo digo que las mujeres no son histéricas las mujeres son históricas no se los diga nada no eso sí es verdad por eso yo cuido tanto a mi jevita mi jevita es una santa ¡eh! marietica ¿qué tal? le iba a decir que me hace falta ir al baño entonces a veces me pueden vigilar aquí a mis amigos los ventiladores pero porque es que imagínate tú esas pastillas que me estoy tomando me hacen ir cinco y seis veces en el mismo ¿entiendes? no se preocupe no se preocupe no se preocupe aquí estamos para servirla vaya 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 oye mi por eso yo cuido tanto a mi jevita mi jevita es una santa de Santa Fe ¿ah sí? ¿es de Santa Fe ella? de Santa Fe en Santa Fe compadre yo sé el español tú y dónde estás la jevita mía es de Centro Habana ¡ah! salimos el fin tuvimos una taza linda ahí fritanga y ya y ahora estamos fritanga ¿fritanga? tampoco sabes lo que quiere decir fritanga compadre pero el español tú y dónde estás compadre si tú quieres yo empiezo otra vez en la primaria vaya pues si es por ti bueno bueno si te quiere meter a pionero ahora eso es un problema tuyo mira mira es más voy para arriba voy para arriba voy a ver ahí se me empato con el inspector de la corriente y después bajo para acá porque tengo que ver el problema del agua que eso es lo segundo ¿cómo que lo segundo? el agua no era lo primero era lo primero pero si ahora lo subo para arriba y me encuentro con el inspector de la luz eso es lo primero y el agua lo segundo compadre y te lo tenías callado claro porque tú quieres cogerlo todo para ti tú tienes el clave el clave ahora no entiende lo que este me va a volver loco a mí tú te estás haciendo yuma conmigo compadre tampoco entiende eso mira más voy allá arriba a ver al cobrador de la luz que eso es lo primero el cobrador de la luz será lo primero o lo segundo el agua la luz no este me va a volver loco michi permiso Robando mire Robando estoy buscando la soga pero no encuentro la soga aunque yo le digo Robando disculpe que yo me metan en sus asuntos internos y profundos de su vida familiar y su vida matrimonial pero quiero decir una cosa hables con su esposa para que no pongas a tenderes en el medio de la mendron eso es antigastronómico eso va a espantar a los clientes que tú se imagínese eso eso no sale ni los riesgos eso es verdad a las mujeres no hay que las entiendan hermano no hay que las entiendan aparte se molestan por todo los otros días llegué a mi mujer y estábamos acostados en la cama y llega y me dice Roberto dime esto que me vuelva loca y yo le digo mi amor mira los frijoles colorados que hice esta noche los dejé fuera frío y se echaron a perder loca se puso a hacer y me fue arriba después me fue a mi 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 un hombre cariñoso de buen carácter de buen de bueno romántico a veces a las mujeres les gustan las cosas lindas ¿estás me entiendes? como bajarle el cielo a las estrellas Ricky mi hermano tú eres mi consorte mi hermano de los años capitán de la almendrón a ver si yo no puedo bajar la barriga que tengo ¿cómo bajar las estrellas a esa mujer? a ser ella no entiende eso que volar por lo que sea de la cabeza enferma psiquiátrica esto es inconcebible es inconcebible lo que está diciendo ese señor no puede ser no puede ser ¿cómo ese hombre va a decir? bueno es inconcebible lo que está diciendo y esta gente con esa ropa es cosa más grande esa persona está diciendo que yo soy el culpable de la multa que le pusieron por no pagar la electricidad cosa más grande mire cuadro yo creo que lo mejor que usted hace es irse y venir otro día porque ese tipo no está muy bien de la cabeza y no está acuerdo dos cositas señora permiso dos cositas mi apellido es cuadrado cuadrado no cuadro y segundo como usted en este momento me va a estar hablando a mí de personas cuerdas porque la verdad yo no sé a qué demente se le ocurrió estar haciendo esto demente yo porque eso se me ocurrió a mí demente yo mire yo no sé si aquí le fueron con el chismesito de que yo tomo pastillas para la ansiedad y eso es verdad pero ahora mismo esto es muy controlada no sé si se da cuenta y yo nada más que me estoy tomando cinco seis pastillitas más nada que eso pero marietica no se acompleje usted por eso en definitiva tomar cinco seis pastillitas por día eso es normal para una gente que está controlada con tratamientos comunes cinco o seis pastillas cada hora cinco cada día ay una hojocidad mire yo necesito pedirles un favor a ustedes porque bueno yo tengo que ir al baño porque esas mismas pastillitas me hacen orinar mucho entonces yo necesito que ustedes cojan cada uno una servilleta y entonces le empiecen a hacer así a la ropa para ver si se me seca más rápido sí es aquí ayúdenle por favor señora una cosita con todo el respeto que usted se merece y me disculpo de antemano yo tengo muchísimo trabajo que hacer muchísimo para estar yo no me diga eso pero si es algo sencillo es hacer así con una mano y más rápido y más rápido armando por favor ayúdeme que yo no puedo yo tengo que seguir haciendo mi trabajo yo no me puedo quedar aquí compadre si en definitiva tú tienes que esperar por el dinero de robando para pagar la electricidad recuerda que son cinco o seis pastillitas por hora por favor la secadora del futuro sigan echando aire así que en cualquier momento van a salir volando todo el mundo usted mismo lo dio lo que dije aquí en camino es que se paga compañero a usted le ha llegado la notificación si un papelito ahí pero no lo voy a leer porque no había luz en la casa mire señor no es mi problema que en su domicilio se incumple el pago con nuestra empresa partiendo del contrato acordado según el pago que usted tiene que abonar mensualmente me perdí en la parte la uno ahí ahí me perdí hay que echar la uno aquí a ver compadre esto es nuevo ahora le quito los días es una cosa nueva chico no él lo que quiere decir es que no es culpa de ello si tú no pagaste la electricidad en tiempo él no puede hablar en español como igual que a todo el mundo esta gente está acabando permiso 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 déjame explicarle una cosita si a usted se le fue la corriente o tuvo un apagón una avería lo que sea usted tiene que buscar soluciones alternativas compañero soluciones alternativas mhm a ver a mamá yo vivo aquí en Centrabana tú sabes ahora mismo cómo está la libra con culo mira a mí no me interesa eso que es la libra con culo ni libra con culo a mí no me interesa a mí lo que me interesa es que va a hacer usted con la notificación explíqueme ah que que voy a hacer yo con la niña que que voy a hacer yo con la niña mira que fácil mira 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 esta es la notificación mira esto es lo que voy a hacer para que sepan ven ven dime a mí dime a mí ahí estamos dime espérate dime 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 vamos dime no 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 pero me salgo robando a la mujer que fue a la ropa de la mamá que se paga se paga que se paga se paga se paga Pero bueno, pero bueno, caballero, no importa. Oiga, seguimos aquí en El Amendrón como siempre. Vale, aquí frente a Reina y Ayla. Para pasarla bien, para usar, para hacerle. Y recuerden siempre esto que les digo. Que a la hora de Cristo Túnez, manteca es lo que hace falta. Robando, robando, venga a hablar como ustedes, Robando, porque... No, 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 no. Acción. Usted va a saber que cosa es una exageración. Disculpe. Vamos a ver, vamos a ver. A ver, a ver. Vamos a ver. Hetjebe, ¡Oh no! ¡No quiero que mi orino! ¡Oина! ¡Hueve! ¡Suscríbete!